Buenos días, yo soy Santiago Martínez, de Paralelo 43, que es la empresa lucense que desarrolló Oción Lugo. Voy a intentar explicar un poco de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y voy a tener un problema porque si os miro con las gafas me mareo y si no sé las gafas no veo nada. Entonces voy a intentar equilibrar las cosas. Bueno, nuestra web tiene un poco de relación con Helio, con lo que acaba de presentar ahora también Katie Rubén, con la de Hugo no mucho, pero estoy dispuesto a probar el crucero ese de 114 días, que no hay ningún problema, y después veré la relación. Oción Lugo realmente nació en papel y nació una vez que me encontraba en el auditorio de Lugo con un amigo viendo el ballet de Víctor Ullate y estaba más o menos mediado, preguntándonos el porqué. Aquel día había también en Lugo al mismo tiempo un concierto de la Sociedad Cilarmónica y una actuación en el claví. Al día siguiente tomando café, en el bar donde tomamos habitualmente, me decía, en Lugo nunca hay nada, en Lugo no hay nada, no pasa nada. Entonces yo quedé alucinado porque había tres espectáculos y tres espectáculos de calidad la noche anterior y no había nadie que se enterara. Entonces, ojeando el periódico vieron que sí que había actividades y dijeron, ah, pues yo no lo sabía. De ahí surgió la idea de crear con unos amigos una revista cultural de gran formato que se llamaba Entre Muros, donde un poco se hablaba de la actividad que había cultural en Lugo y sobre todo en las páginas centrales había todas las actividades que se iban a desarrollar durante el mes en Lugo. Esto fue un poco el embrión de ocio en Lugo. Entre Muros duró tres, cuatro años. El coste de ser una revista de gran formato, un blanco y negro, un papel bueno, era desorbitado y era totalmente imposible de mantener por la publicidad. Como no se vendía, hubo que cambiar. Internet estaba empezando a surgir fuertemente y de ahí la creación de Ocio en Lugo. ¿Qué es Ocio en Lugo? Yo creo que lo mejor para saber qué es Ocio en Lugo es que tecleéis Ocio en Lugo y hagamos un pequeño viaje ahora mismo a través de él. Imaginemos que llegamos aquí esta mañana, después de una de las noches famosas de Lugo y estamos un poquito despistados y no sabemos a qué hora empieza esto. Entramos en Ocio en Lugo y aquí aparece ya de entrada en Lugo. Podemos ver todo el programa, saber a qué hora empieza, cuáles son los ponentes. Tenemos todo en un clic. Al mediodía vamos a ver un poco lo que hacemos y antes de buscar para comer queremos tomar lo típico en Lugo, un vino con una tapita, una caña. Ahí entraremos en de bares, donde tendremos todo el listado de bares de Lugo para podernos situar y poder elegir el que se nos apetezca en orden alfabética. Al lado ya tenemos dónde comer para poder elegir el restaurante que se nos apetezca y probar la gastronomía lucense. Después de comer volvemos por la tarde aquí y una vez terminado, ¿qué hacemos? Ahí, obviamente, lo primero, tomar una caña para poder hablar un poco de lo que pasó aquí durante todo el día. Y mientras que tomamos la caña, entramos en agenda. En la agenda descubrimos que tenemos hoy aquí un concierto en Lugo de Escuchando Elefantes al que podemos ir o podemos mirar la cartelera de cine. Todos ellos llevan una ficha técnica, llevan los horarios y se puede comprar desde la propia página las entradas para asistir al espectáculo. Después volvemos a la casilla de salida y volvamos a de copas y salimos de copas en la noche lucense, esperamos que hasta altas horas. Y yo aconsejo entonces de teclear dónde dormir para reservar un hotel porque no es aconsejable coger el coche después de una noche lucense. Esto es Ocio en Lugo. Es una guía, una agenda, es turismo, son datos de interés. Es sobre todo demostrar que en Lugo hay mucho, que en Lugo hay muchas cosas. Y Ocio en Lugo es una página local, muy local. Es nuestra idea. Nuestra idea fue siempre de salir de algo global para utilizar localmente. Me hizo mucha gracia cuando salían las primeras notas de Lugo que aparecíamos como Ocio en Lugo. No aparecíamos en ningún momento como Ocio en Galicia. Y bueno, pues eso nos alegró porque un poco era la meta lo que queríamos. Hoy Ocio en Lugo fue el embrión, pero estamos en Coruña, estamos en Vigo, estamos en Santiago, estamos en seis de las siete capitales gallegas. Y la filosofía con la que se creó Ocio en Lugo era esa, que cada uno hiciera suya su página, que fuera la página de su ciudad y todas ellas conformaran Ocio en Galicia. Nosotros pensamos que hay que salir de una visión global de lo que somos para llegar a algo muy local. Muchas veces el exceso de información que nos aporta la red, siendo beneficioso porque nos permite estar al tanto de todo, también nos despista en qué tenemos al lado. Y muchas veces cuando nos queremos dar cuenta se pasó. Entonces, la filosofía de Ocio en Lugo o de Ocio en Coruña es esa, el tener todo lo que tenemos al lado en un clic. Pero Ocio en Lugo también quiso ser un poco el cartel en la red para las pequeñas empresas, para los grupos, los monologuistas, que no tienen la posibilidad de tener un gabinete de prensa y que necesitan publicitar su espectáculo, publicitar su concierto. Te creando simplemente inserta tu evento, tienen la posibilidad de anunciar su espectáculo, su evento, su obra de teatro y llegar a su público objetivo en toda Galicia y más allá. Porque por suerte, aunque nuestra visión es muy local, sabemos que nuestros seguidores están un poco por todos los sitios. Ayer quedé sorprendido de una visita, veía que de una isla del archipiélago de Japón estaban mirando y dice, ¿pero qué están mirando? Estaban mirando las de Erucus, que gracias a Dios está un poco por todos los sitios. Yo veo, me gustaría ver a los japoneses aquí ya de empezar a salir vestidos de romanos, puede tener su gracia. Después, bueno, una vez que anuncian su espectáculo, se pueden comprar la propia entrada dentro de la página y así tenemos un poco cerrado el círculo. Al principio de todo necesitábamos darnos a conocer y un poco, aunque nuestra empresa se dedica a desarrollos de páginas web y a publicidad, en el momento no es el mejor en estos momentos, entonces necesitábamos publicitar de una manera fácil, digamos, la página. Y una de las maneras que dijimos fue llegar a un acuerdo con las productoras, los productores, los cines, para que nos regalaran entradas y poderlas sortear. Hoy es una de las secciones que más gusta, digamos, en Ocio del Luco, porque claro, hay la posibilidad de que te toque todo tipo de concierto o ir al cine de una manera gratuita y es una de las secciones muy vistas. Estamos siempre y pedimos a nuestros seguidores que nos critiquen, cosa que pido después también a todos vosotros. Y de ahí salen muchas veces secciones que no teníamos previsto en un principio. De ahí salió una sección que es la de entrevistas, donde en un formato tipo fotomatón, donde pedimos al entrevistado que la entrevista se haga a través de la red, muy fija, pues os aconsejo de verlas de muchachada, nui, que no tienen desperdicio. Esta idea de hacer las entrevistas surgió de una crítica de la red, hombre, vienen aquí algún grupo que ni conocemos, son grupos pequeños, si pudiéramos tener algo más para conocerlo y de ahí surgió lo de entrevistas. Después, otra de las críticas era que no había ferias. A nosotros nunca se nos ocurrió, cuando hicimos Ocio del Luco, de poner una sección ferias. Craso error, es una de las más visitadas y es que los lucenses, donde haya pulpo, allá vamos. Entonces, bueno, pues pusimos todas las ferias, todas las ferias que hay, tanto diarias como mensuales o anuales. Nosotros con Ocio del Luco queremos un poco recuperar lo que es la idea del cartel, del cartel que anuncia, que es, de una manera clara, qué es, dónde es y a qué hora. No tenemos pretensión de hacer nada más. No emitimos opiniones, no hacemos críticas, no ponemos estrellas. Queremos que la gente opine, que ella se haga su idea y que ella haga su timing para sus momentos de ocio. Le damos mucha importancia a las redes sociales y hoy tenemos en las principales redes, tenemos en Facebook 14.000 seguidores, en Twitter 23.000 seguidores y las entrevistas de YouTube ya fueron visionadas 120.000 veces. Casi se me olvidaba, desde hace tres semanas, desde hace tres semanas, también por una petición que nos hizo la gente, empezamos a enviar newsletter. Ya tenemos 4.000 suscriptores y una vez más os invito a que nos sigáis a través de las newsletters, a través de las páginas. Nosotros realmente lo que queremos ser son las páginas amarillas culturales. Que la gente cuando quiera saber qué conciertos hay en Galicia, qué teatro hay en Galicia o a qué hora hay el cine y cómo pueden ver el trailer de esa película, entren en ocio en Galicia. No tenemos otra pretensión. Queremos ser eso, las páginas amarillas culturales y de la agenda de ocio de Galicia. Y ahora un poco con seguir, fui rápido, ¿eh? Seguir diciendo que nos sigáis y que no esperéis al día siguiente a ver la crónica del espectáculo y así hace bien nuestro lema que es no digas que no lo sabíais. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta… Hola, enhorabuena también por tu proyecto, está muy bueno. Mi pregunta es, actualmente ¿obtienes suficientes ingresos para vivir de ocio en Lugo? Sí y no. Para vivir de ocio en Lugo, sí. Para vivir de ocio en Galicia, no. Es decir, este proyecto es un proyecto reciente y al mismo tiempo que perdura ya en el tiempo. Ocio en Lugo tiene cuatro años y medio, cinco. Ocio en Lugo tiene dos semanas. Entonces, ocio en Lugo sí que se podría vivir, una persona podría vivir de ocio en Lugo, del resto no. Nosotros ahora estamos viendo un poco las pautas por el tiempo. La página empieza a estar conocida en la ciudad. A partir de los seis meses empieza, digamos, a haber visitas significativas y a partir del año sí que está totalmente asentada. Sí que es verdad que hay un trasvase de público entre los diferentes socios. Y es un poco también lo que comentaba antes de que nuestra página es global pero muy local. La gente, y vuelvo un poco hacia atrás, mi visión cuando creé Entre Muros y cuando creé esto no veía a Lugo como algo aislado dentro de Galicia, sino que veía Lugo y veía Santiago, veía Orense, veía Coruña. Nosotros aquí medimos en kilómetros cuando hay que medir en tiempo. En Madrid, en Barcelona, es muy normal ir a ver un espectáculo y que te lleve tres cuartos de hora o que te lleve una hora. Nadie se sorprende de eso. Nosotros en tres cuartos de hora, en una hora, estamos en Coruña, estamos en Orense, estamos en Santiago. Ya no digo el de Pontevedra que está casi en Vigo, en Santiago, en Coruña. Entonces, es un poco eso. Es un proyecto a largo plazo. Los pocos beneficios que tenemos en la empresa con paralelo se van metiendo aquí para hacer una inversión. Esperemos que vaya a salir. También nos ayuda un poco, nosotros os comentábamos, desarrollamos webs para otras empresas y Ocean Lugo, Ocean Galicia nos permite ser, digamos, el laboratorio después para el posicionamiento de estas webs. Sin hacer experiencias con las webs de nuestros clientes, Ocean Galicia nos permite saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. En un principio donde teníamos que posicionar mucho, de tener que movernos mucho, ir a foros, eso. Ahora mismo, por ejemplo, hubo un cambio de tendencia significativo, pero no quiero, ahí Tamara va a hablar mucho mejor y hoy en día el 50% de las visitas vienen a través de las redes sociales. Nosotros tenemos una persona que se ocupa diariamente de ellas y que las trabaja mucho y está dando sus frutos. Entonces, un poco la respuesta es esa. ¿Oción Lugo es rentable? Sí. Y no. Pero esperemos que lo sea a largo plazo. ¿Alguna pregunta más? Tamara. Gracias.